Ese mantra dice, Murtyor Murchia, Desconéctanos de la muerte, Desconéctanos de la muerte, Conectanos con la inmortalidad, Mam Amrutat, Condúcenos a la inmortalidad, Desconectándonos de la muerte, Llévanos a la inmortalidad. Hasta que no se libere la conexión Con el cuerpo mental, vital y físico, No se libere, quiere decir que estamos dentro, Pero todavía no nos hemos liberado de esos cuerpos. Igual que podemos ver el maní, el cacahuete, Dentro de la cáscara. Al principio, Lo de dentro y lo de fuera son una misma cosa, Inseparables. Pero si rompemos, Si rompiéramos el cacahuete, En ese momento, El cacahuete como tal, Como dentro, Lo romperíamos, Porque es una misma cosa con la cáscara. Pero cuando madura, La cáscara se desconecta del grano que queda dentro, ¿Qué es lo que comemos? El cacahuete, Comemos el granito, Y no la cáscara, Que lo rodea. De modo, Que la cáscara es la base para que se forme El granito dentro. ¿Qué ocurriría si se destruye la cáscara Antes de que se forme el granito? Pues no puede haber cacahuete, En este caso. Y si no hay granito, No puede volver a venir y crearse otro cacahuete. Según las escrituras dicen, No hay garantía de que nos den esta misma forma otra vez. Si no utilizamos bien la oportunidad que se nos da ahora. Nos pondrán en lista de espera. Recordemos, Tengamos presente, Que no vamos a recibir un cuerpo inmediatamente, Otro cuerpo inmediatamente. Porque hay muchas almas que han reservado ya, Han pedido ya, Tener la reserva de tener una forma humana. Han hecho la reserva, Y está muy congestionada la petición. Hay una lista de espera enorme, De almas esperando a encarnar en forma humana. No podéis imaginaros cuán larga es esa lista. De modo que somos bienaventurados, Que se nos ha dado una forma humana. Trabajemos bien con ella. Así nos dicen las escrituras sagradas. Trabaja, Que tienes una oportunidad. Y hemos de ser nosotros lo suficientemente inteligentes, Como para aprovechar esa oportunidad. Hemos de asegurarnos de que la cáscara del cacahuete no se rompa antes que se haya formado el grano de dentro. El cacahuete como tal. Una vez formado el grano del cacahuete, Ese grano se despega de la cáscara. Y luego, Aunque se rompa la cáscara, De hecho, Tenemos que romperla para sacar el granito. Eso ocurre en todas las nueces. En todos tipos de nueces, De cáscara dura, Que tienen una cáscara, Y que se necesita esa cáscara hasta que se forma el interior. Pero luego hay que romper la cáscara. Otro ejemplo general, Muy corriente, Es la mantequilla dentro de la leche. Si vemos la leche, ¿Vemos acaso la mantequilla dentro? En la leche. No. Sin embargo, Dentro de la leche hay potencialidad de formar mantequilla. Si batimos esa leche, Con regularidad, El calor que produce ese proceso de batido, Hace que la mantequilla que está dentro de la leche, Se reúna, Se congregue, Y le damos la forma de bolita a esa mantequilla, Y la volvemos a introducir en la leche. Entonces, Ya flota sobre la leche. No se funde en ella. No se deshace en ella. Cuando la leche se forma y se convierte en mantequilla, Se nos da como ejemplo, Para describir, Formar el cuerpo búdico, Con ayuda del cuerpo de carne y hueso. Si no formamos la mantequilla a partir de la leche. Esa mantequilla, Adiós. De ahí la importancia De hacer uso de esto Y sacar de la leche la mantequilla. Podemos así utilizar por separado Tanto la leche Como la mantequilla. La leche Tiene también más capacidades. Tiene la capacidad De convertirse en ghi. Pero No puede convertirse en ghi A menos que se convierta Antes en forma de mantequilla. Así Las escrituras sagradas Siempre simbólicamente dicen Que Krishna siempre buscaba la mantequilla. Siempre buscaba mantequilla Quiere decir Busca a seres que han formado El cuerpo búdico Para dar plenitud al plan. Él animaba a la gente A formar mucha mantequilla Y él se la comía. La consumía. Quiere decir Que la utiliza. ¿Quién puede ser pues utilizado? Solo discípulos aceptados Que son como mantequilla. Y pueden ser utilizados. Y cada uno de nosotros Tenemos Un potencial De convertirnos en eso. No podemos permitirnos morir Hasta que no hayamos formado eso. ¿Verdad? Hasta que no formemos el cuerpo búdico No podemos permitirnos morir. No podemos permitirnos morir. Así que ¿Qué hacer pues? Rezarle A implorar Al Señor De la voluntad cósmica Para que prevalezca su voluntad. Y nosotros Sigamos estando en este cuerpo Hasta que formemos El cuerpo búdico. Así Para los discípulos Que están en el sendero A veces Se les Aumenta La duración De vida Se les da Se les extiende La vida La duración De la vida Igual que A los buenos empleados Se les prolonga El servicio Bueno De acuerdo Te vamos a Dejar trabajar Otros nueve años más Si trabajas bien Pues Otros nueve años Eso es exactamente Lo que dice el mantra Nosotros meditamos En el Señor del Universo El Universo es Llamado Al Universo Se lo considera Como una formación Triple Materia Fuerza Y conciencia Y al Señor De aquello Es a quien Veneramos Y en quien Meditamos Trayambakam Yayaamahe El Señor De los planos Planetarios Solar y Cósmico En el meditamos Para que Crezcamos En este cuerpo De luz Pusti Vardhanam Y alcancemos La plenitud Para formar El cuerpo De luz ¿Cuánto tiempo Queremos la longevidad Hasta que formemos Ese cuerpo? Cuando se ha formado Ese cuerpo Tenemos Entonces La desconexión De los planos Mental Vital Y físico Que se aflojan De otra manera Están muy rígidamente Tensos Bien atados Están muy Apretados Y nos Someten A la muerte Nosotros Hemos de tirar Tiramos Hacia Los cuerpos Mental Vital Ahora Tenemos que tirar En la otra En el otro Sentido Puesto que Estamos En este Trabajo Antes de que Completemos Este trabajo Le pedimos Al Señor No nos dejes Morir Antes de Completar Ese trabajo Esa es la Finalidad De este Mantra Generalmente Se les da Longevidad A quienes Están Haciendo Este Trabajo Y este Mantra Mencionado Nos ayuda En este Sentido Por eso Se le llama Murtilla YAM Mantra El Mantra De la Inmortalidad La muerte Se nos Lleva En el Entretanto Con Ella ¿Qué Ocurre Si Se Nos Saca Y La muerte Se nos Lleva A nosotros Con Esta Forma La Posibilidad De La Posibilidad De Fracaso Es Mucho Mayor Que La De Éxito Entonces Lo Que Ocurre Es Que Iremos Al Otro Lado Sin Haber Terminado Una Vez Más Podemos Ir Al Bhagavad Gita Donde Dice El Señor Si Haciendo Este Esfuerzo Mueres En El Camino No Te Preocupes No Te Preocupes Se Te Dará Otra Nueva Oportunidad Y En La Próxima Vida En Algún Punto De Ella Volverás Otra Vez A Estar En Este Esfuerzo En Este Intento Aqueles Que Trabajan Sinceramente Para ello Se Se Les Da La Naturaleza Les Da Una Nueva Oportunidad Porque La Naturaleza Tiene Compasión Y Ayuda A Aquellos Que Están Intentando Trabajar Consigo Mismos Arjuna Le Hice Esta Pregunta A Krishna En Nuestro Nombre Yo Intento Hacer Todo Lo Que Me Dices Pero Que Ocurre Si A Mita Camino Me Da Un Colapso Y Termino Arjuna Es El Representante De La Humanidad Y El Señor Dice Si Estás Haciendo Este Trabajo Es Suficiente Si Estás Haciendo Este Trabajo Y Te Visita La Muerte Volverás A Venir A Seguir Adelante Haciendo Esto Mismo Pero Si Digamos Estás Ya Has Completado El 60% De Lo Necesario En Este Proceso Y Te Queda Solo Un 30% Para Completar Este El Cuerpo Búdico Hay Un Mantram Que Te Ayuda Este Mantram Te Ayuda Y Hay Historias Que Narran Como Este Mantram Nos Ayuda Así Se Canta El Mantram Que Dice Como De la Siguiente Manera Como El Pepino Como Un Pepino Maduro Que Se Separa De La Mata De La Enredadera Como Un Pepino Maduro Que Se Despega Se Destaca De La Mata Hasta Que Yo No Este Maduro En Mi Cuerpo Búdico No No Dejes Que Me Ocurra La Muerte Eso Dice El Mantra Y En Sánscrito Como Habéis Oído Todos Conocéis El Mantra Os He Dado El Significado Pero Miradlo Otra Vez Cuando Podáis De Donde Salió El Pepino De La Misma Mata Verdad Hasta Que Momento Se Necesita De Esa Mata Hasta Que El Pepino No Se Haya Formado Por Completo Dado